...los dos como juntos, bueno, así es el fútbol argentino y a propósito del fútbol argentino, acción del ascenso, en la primera Pmetro, Plasensi y los Pantes, centro de Eriko, Soto Almeño, Maxi García, remate de la que se llama, Tapa Clunes, otra vez Franco, otro rebote y ahora sí Maxi García, para empujar a Larco Calamar, taja el Milrayita, Tense venía de perder, en este estadio 3-0 con nosotros, con Almagro, y ante Villa Salcarlo, partido que ganaba 2-0. Lo perdió 3-2, los Andes arrastraba dos igualdades, ante Barraca Central y Comunicaciones, a los 20 del primer tiempo, Maxi Marreiro con el lateral, la pelea cisterna con Pansari, la pilota sale hacia el medio, ¿y quién aparece en el medio? Ricardo Vera, un ex tricolor justamente, un ex Almagro, para dejar sin respuesta a Flores.